Cambios en las notas, una bajada drástica a veces de resultados, nos indica algo, algo está pasando. Cambio en las costumbres, el niño cambia de itinerario, cambia de amigos, ¿por qué lo hace? Cambios también en su carácter, de pronto se muestra irritable, de pronto empieza a mostrarse agresivo, incluso en la familia, o te da una patada a la puerta y no sabemos por qué, o llora sin aparente motivo. Y cambios físicos, nos llega con el material roto o lo ha perdido, dice que lo ha perdido. ¿Qué pasa con ese niño que el viernes, perdón, el domingo por la noche dice me encuentro mal, me duele la barriga, yo mañana no puedo ir al colegio, no me lleves por favor? Nos está diciendo que está somatizando, que no está bien en el colegio y no está bien en el colegio seguramente porque hay alguna razón oculta. El acoso permanece oculto, recordadlo. El acoso permanece oculto, recordadlo.